Vamos, chavales, vamos, arriba, 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 chavales, chato, así, vamos, chato, 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 chato. Ceneiro, no entre. Este ya no es un implicante, ven. Ceneiro, coja. Ceneiro, proba. Ceneiro, poja. Córo ¿no es popa? Escárate, con una foto, para mí, para mí, tú. Bueno, aguanta, ya, aguanta. Aquí, aquí, de esta. Este tiene un poco más alto. Ponte aquí. Camana, prueba. Ares, popa. Ares, popa. Brillo, prueba. Narón, prueba. Ares, popa. Brillo, prueba. Camana, popa. Narón, popa. Sí, a los dos, que una siempre suele salir malo. Aquí, aquí también. Narón, popa. Camana, popa. Brillo, popa. Mírala, Carlos. Carlos, Carlos. Brillo, popa. Carlos. Brillo, popa. Carlos, ahora, vamos. Camana, prueba. Carlos, no, está aquí, aquí, aquí. La mala, prueba, la mala, prueba. Mira, mira. Ares, popa. Mira. Brillo, popa. Mira, Carlos, Carlos. Ares, popa. Mira. Todos, popa. Está bien, ¿eh? Gracias. Todos atrás. Brillo, prueba. Brillo, prueba. ¡Vamos, Brillo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, Brillo! ¡Arriba! Sí, ya, con la roca, dale abrazo media hora. ¡Arriba, brillo! ¡Arriba, brillo! Bueno, en el Macro nos tocó un carrero bastante duro. Sí. Bastante duro, ¿eh? Carrero, tú, ¿qué vas aquí? Me quedo con yo. Sí, es que estás romando. ¡Arriba, por favor! La segunda tira boda en la categoría de su venido masculino, en primer lugar a circulación de Perillo, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BOMOS!!! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ahí, cerario, venga! ¡Venga! ¡Fuerza ahí! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ale, este en una cara! ¡Dios mío! Se va a cagar en todo cuando baje del botella. Vamos a cagar en palo. En el quinto lugar, articulación de la cabana. Elio está eliminado ya. ¡Venga! 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 ¡Pero los dos botellas que tengo! ¡Sí, con el otro! ¡Dios mío! ¡No, pues! ¡Vamos! ¡Un juicio! ¡Venga! ¡Sumir el masculino! ¡El primero lugar! La temporada de Perillo En segundo lugar, a tripulación de Juárez. En tercer lugar, a tripulación de Narón. En segundo lugar, a tripulación de Narón. En cuarto lugar, a tripulación de Cerreiro. ¡Bien, chavales! Se va mal, mi hermano. Me va a ver que no aguanta. ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Vamos ahí! ¡Ale, venga! ¡Ale, mirad conmé! ¡El que no está colgado! ¡Va, no vengo, no corréis! ¡Ay, chavales! ¡Ay, chavales! ¡Ale, chavales!